Sabes, esto que siento por ti no lo habías sentido Mi corazón ante tus pies cayó rendido Me da pavor imaginarme un día sin ti Sabes, esa sonrisita me está volviendo loco Me fascina eso de estar mirando tus fotos Sin la intención te has adueñado de mí Y es que es inevitable enamorarse de unos ojos tan bonitos Soñar con tu carita ya se me ha hecho vicio Mi pasatiempo favorito es pensar en ti Y es que es inevitable hacer que mi piel no se erice si me tocas Son inmensas mis ganas de morder tu boca Te necesito para siempre, siempre junto a mí Y es que es inevitable enamorarse de unos ojos tan bonitos Soñar con tu carita ya se me ha hecho vicio Mi pasatiempo favorito es pensar en ti Y es que es inevitable hacer que mi piel no se erice si me tocas Son inmensas mis ganas de morder tu boca Te necesito para siempre, siempre junto a mí